Y donde está Delea, una vez le propuse matrimonio y me dijo, primero divorcié. Yo ya llevaba separado como dos años, pero esos trámites tardaban. ¿Sabes qué pasó ahí? Sí. ¿Qué pasó? Estaba así todo perfecto y dijiste, es que el lugar no importa, o sea, no se va a poner mejor que esto. ¿Te quieres casar conmigo? Y yo volteé y dije, primero divorciate, ya estás casado, muy románticamente. ¿Y qué te dije yo? Nunca más te lo volveré a pedir. ¿Y qué te dije yo? Bueno.